Hola amigos, esta semana en el canal de LigaArmas vamos a hacer una pistola casera que lanza Dardos Ninja con punta de alfiler y son 4 materiales los que necesitamos para realizarla, este es su poder de destrucción, como podemos ver, devastador al 100% ¿Qué materiales necesitaremos para realizarla? Pues muy sencillo, un alfiler, un poco de papel de aluminio, unas tijeras, cinta aislante, cerilla y un palillo, una brocheta muy chiquitina Bueno, vamos a unir lo que es el alfiler con la brocheta o el palillo y como vemos el alfiler lleva cabeza de plástico, la derretimos un poquito y con cuidado queda pegada Ya tenemos la munición, el proyectil, ahora tenemos que cortarla a la medida, ahí vemos la cerilla, la ponemos más o menos la cabeza en medio y coincide ahí en medio, pues cortamos Esto será el proyectil ya, pues a la medida, ahora simplemente tenemos que hacer el cañón, ¿cómo? Pues haciendo un rollito con lo que es el papel de aluminio, ahí bien bien apretado, prensado al máximo Cinta aislante para cerrar lo que son los gases por atrás, que no salga nada por atrás, todo por delante porque tiene que salir desbocado, esto a toda velocidad Vale, vamos a hacer la unión entre lo que es el mechero o encendedor con lo que es el cañón que acabamos de hacer del papel de aluminio Vale, más o menos ahí está la cerilla, la cabeza de la cerilla, que es lo que tenemos que hacer coincidir con la llama del mechero Así que ahí ajustamos un poquito, cinta aislante y bueno ya tenemos hecha nuestra pistola lanzadardos, vamos al T-01 a ver si realmente es tan pistola y tan lanzadardos como el título pone Vale, pues ya está todo ajustado, damos al mechero, esperamos unos segundos y boom, ahí estamos Es una pistola, bueno no tiene una potencia extrema pero sí que es muy curioso porque bueno pues con cuatro materiales es capaz de lanzar unos dardos muy chulos y capaz de clavarse nuestro tomate Pou Dale a like si te ha gustado, compártelo y suscríbete si no lo estás Bueno y os invito a pasarse por el canal de GigaExperimentos donde hemos hecho un tutorial de como clonar o copiar cualquier tipo de llave de esta que tiene dientes en cuestión de segundos En nada, en menos que cante un gallo habremos clonado una llave y tendremos una copia exactamente igual a la original Bueno ahora sí, nos vemos hasta la semana que viene compañeros, chao chao Bueno y si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale a like, comparte y comenta Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti